Sí, la ordenanza o el proyecto de ordenanza que fue presentado por Pepo en estos días en el Consejo de la Ciudad de San Cristóbal nace de la inquietud en realidad de un grupo de observadores de aves de la provincia de Santa Fe, donde cada vez que salimos a mirar aves, a llevar adelante nuestro hobby, en diferentes puntos nos encontramos con un montón de gente que está cazando aves con diferentes materiales, en este caso lo que hace hincapié la ordenanza son las tramperas, las redes de piso o de niebla y el pega-pega. Son herramientas que se utilizan solamente para la caza o la captura viva de aves y todas esas aves que se capturan de este modo son las que alimentan el tráfico ilegal de fauna en toda la provincia en realidad. Es algo que nace directamente desde provincia. Claro, en realidad nace de este grupo, lo empezamos a charlar con diferentes instituciones, en San Cristóbal con el Partido Socialista y el Museo de Ciencia Natural del Departamento de San Cristóbal, que formo parte también. Y bueno, lo importante es que en realidad la caza, captura viva de aves de la fauna, está prohibida por ley, por leyes nacionales, por leyes provinciales, salvo obviamente la que quedan dentro de lo que son las temporadas de caza, que eso tiene su cantidad específica para cazar, su época del año y su espacio o lugar en la provincia. Claro. Todo el resto de las aves, qué sé yo, el cardenal común, que es muy conocido, el cardenal amarillo, que por esta razón fue llevado al estado de conservación que tiene ahora, que es el peligro crítico de extinción. Entonces lo que hacemos con esta herramienta es prohibir lo que se utiliza para alimentar el tráfico ilegal de fauna. ¿Han tenido algún estudio previo, un análisis de lo que es las cantidades, la proporción de los animales que han sido traficados, por lo menos a lo largo de este año o en los últimos años? No, no exactamente, si bien uno siempre con las noticias y te vas informando que, por ejemplo, la policía vigal, encuentran las rutas, un montón de gente que está llevando pájaros para todos lados, a lo largo del año aparece en estos casos. Sí hay números, por ejemplo, del tráfico de fauna a nivel mundial, que es uno de los cuartos, está en el cuarto lugar, en masa de dinero que mueve, digamos, está por debajo del tráfico de droga, de armas y de trata de personas. Digamos, como que es una problemática grave a nivel mundial. Lo que pasa es que es importante esto, de empezar a cambiar la relación que tenemos con la naturaleza, de pensar globalmente, pero actuar local. Y esto de actuar local, un poco es esto, ¿no? De tomar iniciativas, de empezar a hablar con nuestros representantes para mejorar las reglas que tenemos para convivir con la naturaleza. ¿Cuál fue el contacto directo de Pepo, no? Con ustedes como para ir organizando lo que es esta iniciativa. ¿Y qué instituciones? Porque tengo entendido que también hay instituciones locales, por lo menos acá en San Cristóbal, que han estado dándole mucho manija al tema. Sí, lo que pasa es que uno cuando se plantea la idea o el proyecto de ordenanza para prohibir la venta de ciertos productos, y más en un contexto de crisis, de pandemia, nos planteamos decir, bueno, hagamos una evaluación de realmente cuánto significa económicamente para un comerciante la prohibición de estos productos. Entonces, bueno, fuimos contactando con las instituciones, fuimos charlando mucho con Pepo, e hicimos una pequeña encuesta. Esa encuesta también se empezó a generar la inquietud y la empezamos a hacer a nivel provincial. Digamos, todavía hoy seguimos haciendo las encuestas. Y lo que nos marca esta encuesta, que participaron estas instituciones, que te digo que es el Museo de Ciencias Naturales y el Partido, nos marca que si bien está disminuyendo la venta de estos productos, una trampera que se venda genera mucho daño. Entonces, en cantidad de dinero no es tan significativo para el comerciante, pero sí es significativo el daño que se hace con estos productos. Gracias.